Música En la escuela me cumplió, diciendo que había nacido, un segundo Jesucristo cuando volvió a la nación, en la escuela me cumplió, diciendo que había nacido, un segundo Jesucristo, ¡hey! En el sol era la victoria perdida, que era el mar de la escuela de un poidita, que era la victoria perdida, que era el mar de la escuela de un poidita, que era el mar de la escuela de un poidita. Muro Bolívar un día, el territorio romano, de libertad y maría, al pueblo venezolano. Muro Bolívar un día, el territorio romano, de libertad y maría, al pueblo venezolano. Muro Bolívar un día, el territorio romano, de libertad y maría, al pueblo venezolano. Muro Bolívar un día, el territorio romano, de libertad y maría, al pueblo venezolano. Muro Bolívar un día, el territorio romano, de libertad y maría, al pueblo venezolano. Muro Bolívar un día, el territorio romano, de libertad y maría, al pueblo venezolano. Muro Bolívar un día, el territorio romano, de libertad y maría, al pueblo venezolano. Muro Bolívar un día, el territorio romano, de libertad y maría, al pueblo venezolano. Muro Bolívar un día, el territorio romano, de libertad y maría, al pueblo venezolano. Muro Bolívar un día, el territorio romano, de libertad y maría, al pueblo venezolano. Muro Bolívar un día, el territorio romano, de libertad y maría, al pueblo venezolano. Muro Bolívar un día, el territorio romano, de libertad y maría, al pueblo venezolano. Muro Bolívar un día, el territorio romano, de libertad y maría, al pueblo venezolano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!